¿Juegas Free Fire en una piedra como yo? Digo iPhone 15 ¡Pero ya ha pasado! El día de hoy les traigo un método para quitar el lag en Free Fire Sé que muchos de ustedes pierden por el lag y juegan en gama baja No te preocupes, un amigo me prestó su celular gama baja Humildemente me dijo que perdía muchas partidas por culpa del lag Es que este pueputa, ya me tenía la falta este pueputa Ay, como... ¡What the fuck! Entonces me puse a buscar la forma de jugar más fluido en gama baja Y encontrar una buena sensibilidad y configuración con tamaño de botón de disparo y DPI perfecto Para levantar mira y pegar más rojos en gama baja Para este 2023 También te enseñaré una aplicación para quitar el lag y jugar con más FPS y fluidez Para que puedas moverte más insano y tener una mayor sensibilidad en tu celular Y así puedas ganar más partidas en clasificatoria y duelo de escuadras Esto que te mostraré exclusivamente solo lo verás en este canal Así que si gustas y quieres quitar el lag de tu celular Y quieres encontrar la sensibilidad y DPI más tamaño de botón de disparo perfecto Para pegar más tiros a la cabeza en Free Fire Lo mejor de todo es que funciona para todas las marcas Con modelos antiguos gama baja como Samsung, Huawei, Xiaomi, Alcatel, Motorola, LED G Esta sensibilidad te ayudará a mejorar y ser más preciso Cada vez que levantes la mira y pegues más rojos Mírate bien el video porque te mostraré la app para quitar lag y la sensibilidad Más tamaño de botón de disparo y DPI perfecto para gama baja en tan solo 2 minutos Antes de descargar la aplicación para quitar el lag Primero configuraremos la sensibilidad y tamaño de botón de disparo más DPI Para cuando optimicemos el juego con la app, pegues más tiros a la cabeza Si no copiaste la sensibilidad a tiempo, devuelve o retrasa un poco el video Ahora vamos con el tamaño de botón de disparo perfecto para gama baja Es en un 45 y 50%, te ayudará a dar más tiros a la cabeza Pasemos a descargar la aplicación para quitar el lag y mejorar el rendimiento de tu celular La aplicación se llama GFX Game Booster Compártelo este video a tus amigos de Whatsapp Ya que estas app no suelen durar mucho en la Play Store Una vez descargada la abriremos, haremos clic en herramienta GFX Después ponemos la resolución más baja 960 Gráficos en suaves ya que es gama baja Pondremos 60 FPS